www.feyyaz.tv En la base naval estadounidense de Guantánamo. Cogemos un ferry para cruzar la bahía. El mismo camino por el que a principios de 2002 llegaron centenares de presos. Estas son las fotos que recorrieron todo el mundo. Algunos de los hombres fueron detenidos por los servicios de inteligencia estadounidenses. A otros los sacaron de Afganistán durante el caos posterior al 11 de septiembre. En total, 780 prisioneros. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Por qué cayó en el olvido la prisión de Guantánamo? Hubo un tiempo en el que los presidentes de Estados Unidos la usaban como estandarte. Estoy absolutamente comprometido a cerrar la detención en Guantánamo. Solo he firmado un orden directo al secretario de la materia. Que abran las detención en Guantánamo Bay. Pero luego, nada. Se hizo el silencio. También en los medios. La prensa era bienvenida aquí hace 10 años. En 2013, un miembro de nuestro equipo pudo grabar la vida en la base y el entrenamiento de los militares. Pudimos grabar más entrevistas con soldados y mandos superiores. E incluso el interior de la prisión. En aquella época se organizaban visitas guiadas para periodistas. Los soldados llegaron a mostrar los procesos de alimentación forzada que utilizaron durante años para romper las huelgas de hambre de los presos. Pero después, las cosas cambiaron de forma radical. Nos escoltaba siempre un soldado que nos decía cuándo podíamos grabar. Las entrevistas estaban prácticamente prohibidas. Nos prohibieron filmar a los habitantes, las infraestructuras militares y, por supuesto, la prisión. Sin embargo, ahí está, como muestran las imágenes de satélite. Un gran complejo donde solo quedan 30 presos. Pero desde la base naval, la prisión parece borrada del paisaje. Lejos de las preocupaciones. Aquí viven unas 6.000 personas. Un enclave diminuto donde cada mañana suena el himno nacional de Estados Unidos. Un microcosmos desfasado con apariencia de ciudad vacacional. Con su cine al aire libre, sus bares, sus tiendas de souvenirs y un McDonald's, el único en Cuba. En las ondas locales encontramos Radio Guantánamo. En la estación vemos los archivos de emisión grabados desde los años 50 en vinilo. Fíjense en el eslogan de la radio. Bailemos en el patio trasero de Fidel. Un recordatorio de que detrás de una valla, a varios kilómetros de distancia, se encuentra Cuba. Con su régimen comunista y sus pueblos de pescadores. Dos mundos completamente apartados el uno del otro. Casi borrado del mapa, en un rincón de la base, se encuentra también Campamento Justicia. A los pies de este monumento hay mensajes que dejaron las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Porque aquí, en esta plataforma de estacionamiento en desuso, es donde se celebran las audiencias preliminares de los hombres acusados de haber organizado esos atentados que cambiaron el curso de la historia. Han oído bien, audiencias preliminares, 23 años después de los hechos. James Connell es abogado de uno de estos acusados, Anmar Albaluchi. Las audiencias se celebran a puerta cerrada, en esta sala de un edificio prefabricado. Al inicio, cinco hombres fueron inculpados por los atentados del 11 de septiembre. Pero a uno de ellos, Ramsey Benalchevá, se le descartó del proceso. Se le consideró no apto para participar en las comisiones debido a las secuelas de la tortura que había sufrido. Un proceso innecesariamente lento. Un calvario para los familiares de las víctimas, como Débora. Es la segunda vez que viene a la base para asistir a las audiencias de los acusados. Su marido murió en el derrumbe de las Torres Gemelas y en 2020 su hijo mayor se suicidó tras una larga depresión por duelo. El 9-11, para las personas que se involucran directamente, es una discontinuidad continuada. Estoy constantemente bombardeada con numerosas cosas en relación a las litigaciones y, durante los años, la identificación de partes del cuerpo. 23 años sin respuestas y la posibilidad escalofriante de que la verdad nunca salga a la luz. Dice, wow, what would be the meaning of justice? I honestly feel like it's already, you know, it passed the point of justice. Right now, really, no one's been sentenced. There's been no sentencing. Most people outside of the 9-11 community don't realize that. Estas son las dos únicas entrevistas que nos autorizaron a hacer en Guantánamo. Nos rendimos ante la evidencia. Para hablar de lo que pasa, hay que buscar fuera. Mansur al-Daifi pasea por las calles de Bruselas. Este yemení pasó 14 años en la prisión de Guantánamo. Lo liberaron en 2016 sin cargos y lo enviaron a Serbia, un país totalmente desconocido para él. Hoy se prepara para realizar uno de sus proyectos más estimados, exponer en el Parlamento Europeo cuadros pintados por los reclusos. Y para Mansur, la verdad es que se sepa que nunca se encontraron pruebas para acusar a la gran mayoría de los presos de Guantánamo. De los 780 detenidos, 750 fueron liberados a cuentagotas, con la máxima discreción, sin disculpas ni compensación. De los 30 presos restantes, solo uno fue condenado a cadena perpetua. Diez se enfrentan a cargos de crímenes de guerra en las comisiones militares. A tres se les considera demasiado peligrosos para libertarlos y 16 están a la espera de ser liberados. La mayoría de los 2% de ellos tienen algunas disconnexiones. La mayoría de los presos, como 16 niños, tenemos entre nosotros. Y siempre nos dicen a los Estados Unidos, a los gobiernos de la gobierno. Pregúntale a nosotros antes de tu sistema de justicia. Si tienes algo contra nosotros, ¿sabes para enfrentar la justicia? Mansoor trabaja para un organismo de defensa de víctimas de tortura. Lo capturaron en 2001 mientras estaba de misión con una ONG saudí en Afganistán. Sí, shower, day, de bicicletas. Estamos buscados por alguno de los guerlos de guerra en el camino. Cuando la Unión starts a invades de Afganistán, los americanos aeronanteros sanaron cuinizas que habBRARON las láifas, Mira lanzando un granaje para tres FatThis, a la Al Qaeda, a Talibans, a lo que sea. Sus captores se entregaron a Mansur al ejército estadounidense y luego lo transportaron a un centro de detención, uno de los sitios secretos donde los servicios de inteligencia aplicaban sus técnicas de interrogatorio mejoradas, es decir, la tortura, autorizada en su momento por la administración estadounidense. Alka Pradhan es abogada de uno de los acusados del caso de los atentados del 11-S. Como casi todos los presos, él también sufrió largos meses de tortura que le provocaron lesiones cerebrales. Solicita que tenga acceso a tratamiento médico. A pesar de las grabaciones publicadas por el Ministerio de Defensa con las que pretenden aplacar los ánimos con respecto a las condiciones de los presos, un informe de la ONU publicado en 2023 afirma que los presos de Guantánamo siguen siendo sometidos a tratos crueles y degradantes que podrían calificarse legalmente como tortura. Viajamos a Heidelberg, Alemania, para reunirnos con Fionnula Niaulain, la autora de este informe. No hay una recomendación fácil y evidente, que es cerrar Guantánamo. Es decir, que es la idea de que se sienten por casi dos décadas de su vida. No se sienten con nada, no se sienten con nada, no se sienten con nada, no se sienten con la información que mantiene. En teoría, 16 presos podrían abandonar Guantánamo, porque nunca se presentaron cargos contra ellos. Pero según la Administración de Estados Unidos, ningún país quiere recibirlos. Estos 16 hombres que necesitan irse a casa y que sufren la sufrimiento psicológica de estos hombres, habiendo sido contados que pueden irse y que no pueden irse, es profunda y profunda. Y la única manera de resolver ese problema es a un nivel político. No se puede tener un nivel bajo, no se puede tratar de resolver eso. Necesitas al Presidente de los Estados Unidos, usando todos sus poderes. Pero aquí es la cosa, estos hombres no son tan importantes. Y así, no, estamos un camino muy largo de implementar mi reporte. Es como predicar en el desierto. Se hace todo lo posible para que la prisión esté fuera del foco mediático. Multiplicamos las peticiones de entrevistas al gobierno de Estados Unidos, pero fue en vano. Una persona implicada accedió a hablar con nosotros. Nos reunimos con ella en Michigan. Se trata de un general jubilado, Michael Leonard, que fue quien mandó construir la prisión. Este es un pictureo de un x-ray, lo que fue siendo construido, el inicial camp. Lo recibí el orden de planear a 4 p.m. a Friday, la 4 de diciembre de 2002, y yo me dijeron que tenía 96 horas para poner un organización, fly it a Cuba y construir el primer 100 celdas. Cuando el militar se va a la guerra, a veces se van a la guerra porque han sido atacados. Y se sienten, en el caso del 9-11, había una angustia, una gran cantidad de miedo. Y es siempre malo hacer decisiones cuando estás angustiado y miedo. Además, nuestros políticos electos sabían que debían hacer algo o ser venidos para hacer algo. Así que Guantánamo fue elegido. Leonard fue a contracorriente de una administración que no reconocía ningún derecho a los reclusos. A pesar de sus esfuerzos, pronto se dio cuenta de que esta prisión se convertiría en una pesadilla. They knew what they wanted to do, but they did not know then what will come next. Now, I can tell you that when Secretary of Defense Rumsfeld came down there, he told me personally that he felt that this was going to be a temporary facility. And we had a discussion in private, and I told him I did not think it was going to be a temporary facility, that it would be here long after he was no longer the Secretary of Defense and I was no longer in the Marine Corps. ¿Qué hacer con esos presos? ¿Cómo justificar a tantos hombres recluidos de forma indefinida y sin juicio? ¿La guerra contra el terrorismo que Estados Unidos libraba por aquel entonces está sujeta a normas nuevas? Estas son las cuestiones sin resolver por las que, según Al Capradán, aún no se ha podido cerrar Guantánamo. Yes, the military commissions were set up specifically to take these particular Muslim men out of the U.S. justice system, not have to apply U.S. law to them, not have to give them the rights that they would be entitled to in terms of due process. And you do all of that on this island away from the United States that you make it extremely difficult to get to. You put up barriers for the press and for observers to come down. Guantánamo never should have existed in the first place. We should never have places like this that are outside the law. ¿Qué esperanza les queda a los presos que no tienen cargos? La mayoría de ellos son yemeníes y no se les puede repatriar debido a la inestabilidad política de su país. Por lo tanto, otros países deben pronunciarse. Here, I would say, is our role that we can go to our governments and to ask them to turn to the United States to say we would be ready to take them into our countries. We are all facing the growing rise of right extreme parties. So, and I think in this situation, it is more complicated probably for heads of government and also to say we have also a responsibility to help those who are imprisoned in Guantánamo. Los presos que quedan se encuentran en un limbo legal. Esta situación se da porque Guantánamo no pertenece a Estados Unidos. It's always been used by the United States because it has an extra legal function. It is in a country that we don't have diplomatic relations with. And for many years, administrations have used that base that was established in 1903 as a place to put people where we couldn't decide what to do with them. En virtud de este breve tratado de 1903, Cuba, recién independizada, aunque ocupada por el ejército de Estados Unidos, fue obligada a aceptar una base naval permanentemente en su territorio. Cada año, Estados Unidos paga un alquiler por el módico precio de 4.085 dólares al año. Estos cheques no se cobran desde 1960. Por la parte cubana, no es momento de reconciliación. El pasado 12 de junio aparecieron unas siluetas gigantes junto a la Habana. Unos navíos de guerra rusos junto a un submarino nuclear. Un desfile inusual que se considera una demostración de fuerzas por parte del Kremlin. En un momento en el que la presión se cierne sobre Ucrania, un aura de guerra fría acompaña a los navíos. De quien más tenemos tradición de visitas es la armada rusa, pero bueno, un submarino nuclear, o sea, de propulsión nuclear, no. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de verlo. Guantánamo siempre se ha considerado un territorio ilegalmente ocupado por los estadounidenses. Lo considero totalmente ilegal, ya que es una ocupación de otra nación en nuestro territorio cubano. Es un territorio libre de Cuba y que no es libre, porque la tienen ocupada personas que no tienen que estar ahí. Pero también es una cuestión diplomática explosiva. El gobierno cubano se ha negado a responder a nuestras preguntas y a darnos acceso a la región de Guantánamo, la provincia cubana que rodea la base estadounidense. Sin embargo, el ex embajador de Cuba en Europa aceptó reunirse con nosotros. Yo creo que la base hay que devolverla. Yo creo que el territorio tiene que en algún momento regresar a Cuba. Ahora hay un problema práctico. La base, el territorio está ocupado por Estados Unidos y no es verosímil ni es lógico que Cuba le declare la guerra a Estados Unidos e invada el territorio. Eso sería una estupidez. Por tanto, es lícito en una relación diplomática que una de las dos partes le diga a la otra yo quiero revisar el tratado. Según el ex diplomático, las relaciones diplomáticas, malas aunque existentes entre ambos países, podrían permitir esta apertura. Primero, que tenga límite de tiempo. Es decir, es un tratado por 10 años, por 20 años, pero como todo tratado normal tiene que tener un fin. Y segundo, ustedes tienen que pagar una cifra razonable. Y bueno, hay que reconocer que si no la quieren devolver, Cuba no tiene forma de obligarlos a devolverla. Yo creo que el gobierno de Cuba está ante un callejón sin salida. A pesar de esta frustración por parte de Cuba, todo parece indicar que Estados Unidos no cerrará la base en breve. En el caso de cerrar la prisión, los presos condenados podrían ser trasladados a prisiones de alta seguridad de Estados Unidos y los demás liberados, como exige el derecho internacional. Tras los barrotes, algunos siguen soñando con rehacer su vida. En la cárcel, Mansur elaboró un plan de negocio con cuatro compañeros de prisión de una granja autosuficiente en alimentos y energía. 200 páginas escritas y dibujadas a mano. Yo hice estas estadísticas sobre cuántos países producen un 3x1 millón. Eso hasta el 2010. Esto es la comunicación. Hablamos de la comunicación, como el network, el computador conectado al servidor, el computador conectado al servidor, el computador conectado al señal de la recepción. Esto es como enviamos el mundo. Y esto es el teléfono. La mayoría de los 30 hombres aún presos en Guantánamo están delicados de salud y rozando la vejez. Los que no tienen cargos siguen esperando una supuesta liberación en la indiferencia casi total. Most Americans have forgotten that Guantánamo exists. But I'll assure you that our adversaries haven't forgotten that Guantánamo exists. So there is a real problem. It's used as a recruiting tool for terrorism. It also makes it very difficult for us to make the claim that we are a nation of laws, that we respect the law, and that our Constitution means anything. Neither political party is anxious to invest the political capital that would be required to close Guantánamo. And yet at the same time, if you're going to close Guantánamo, assign one person with that sole responsibility. Give them the authority and the power to make some very tough decisions. And as I said, I was given 96 hours to open it. I think it would be fair to give them 96 days to close it. Cuando abandonamos la base, divisamos de lejos la prisión. Una fortaleza lejana que, sin duda, nunca revelará todos sus secretos. And the people who are at the same time, we know 90 days. was given to the African-iblical Gracias por ver el video.